Quiero comentar un poco acerca de las ilustraciones que hice para esta edición impresa de los navegantes de las esferas. En principio lo que cambié fue la portada y tomé como base una pintura que había hecho, esa la hice para la capa del fondo, después dibujé una figura en escorzo, que es uno de los protagonistas de esta historia, y después digitalmente lo que hice simplemente fue superponer ambas imágenes escaneándolas. El tema es que esa figura la hice así a propósito como un boceto para dar esta idea de que no todo está definido, que todo está siempre por terminarse de hacer, las cosas van transcurriendo, no están hechas del todo. Digo las cosas en el sentido de nuestras propias partes, las partes que hacen, que componen al ser. Y de eso se trata un poco esta historia, por eso quise dar esta sensación. Por lo demás trabajé con ilustraciones analógicas y con algunos montajes, unas fotografías tomadas de parquechas, que después las retoqué digitalmente, hice una impresión y luego dibujé encima, es decir, una mezcla entre lo analógico y lo digital. También hay ilustraciones analógicas solamente, como por ejemplo la de las últimas imágenes, que es la del personaje que está jugando con la combi que tiene la hélice del helicóptero con dos palitos de lado. Esa sí está yo con estilógrafos y después, obviamente, que todo se tiene que digitalizar para poder ser puesto en el archivo. Y ahí es donde uno generalmente toca los niveles en el Photoshop, que es para optimizar los brillos, los contrastes, la saturación. Esto fue todo en escala de grises, el interior del libro. El estilo es bastante realista a partir de ahí y después ahí empiezo a hacer algunos tratamientos particulares, propios del material. Por eso lo de la ilustración analógica no hay que perderlo. Es decir, la imperfección que te da el trazo de la pluma o el pincel, que en realidad no es el pincel, es tu gesto a través del pincel. Ese tipo de cosas te da una espontaneidad y una expresividad que no salen a priori si uno ilustra digitalmente. Hay que trabajarlo mucho para aparentar ese gesto. Entonces es preferible sincerarse con el gesto, con la imperfección, naturalizar eso porque ahí va a estar la expresión. Y después todo se puede retocar, perfeccionar o no en forma digital. A mí me gusta que esté todo así más espontáneo, más plástico, ¿no? Si bien el lenguaje de la gráfica precisa de determinados parámetros a los cuales, desde el punto de vista de la edición, debemos adaptarnos para que nuestro libro sea un producto editorial. Pero bueno, como autores, como ilustradores, siempre estamos ahí tratando de lograr ese equilibrio, ¿no? De no entregarnos a la potestad de la tecnología, de no abdicar ante ese poder que viene avasallando. No desde la insensatez, todo lo contrario. Porque el sentido de la expresión sigue estando en el gesto, en lo contrario. Porque ahí está lo humano. ¡Gracias!